Cuando yo me fuera no quiero que llores, que hagas una fiesta como hay que ser flores, que se sientan bien y que traigan los mariachis para que toquen mis propias canciones. Cuando yo me muera me llevan al cerro, para que me veden al pie seguro de un cibón, que lugar de caja me pongo al infierno, que lugar me ven las botellas de vino. Y si muero lejos, el amor que quiero, cuando me alcanza me vengo enseguida, para que me dejen tu despedida, que hoy ya me dejen con aquel cibón. Cuando yo me muera, eso es el temprano, para que sus alas se vayan a mi alma, que le den el permiso en la iglesia de mi pueblo, para que repiquen por mi las campanas. Cuando yo me muera, si muero lejos, el amor que quiero, cuando me alcanza me vengo enseguida, para que me besen tu despedida, que hoy ya me dejen con aquel cibón. Cuando yo me muera, si muero lejos, el amor que quiero, cuando me muero lejos, cuando me muero lejos, el amor que quiero, cuando me muero lejos, en realidad, si me muero lejos. Si va? Sí. ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!